Por las ofertas que hemos recibido puedo decir que son muy buenas y que incluso han superado nuestras expectativas. Con los empleados, es decir, es una norma y tradición en el servicio de transporte pasajero cuando se hacen estos traspasos de empresa que la empresa que resulta adjudicatario, en este caso cuando el municipio la va a contratar tenga la obligación de tomar el personal, en este caso de Taino, que tiene Taino declarado al 30 de abril del año 2011.